Es una pasada, mirad. Preciosa, graeca, íbera. Ok, ya tenemos a todas, como veis, relucientes y queda la de los honguitos. Vamos a cogerla la última y la ponemos ahí. Lo mismo, le tiramos agua en el caparazón y veis, está el rojo del betadine. Todo rojo del betadine. Vale. Pues ahora con el cepillo, vamos a ir cepillando. Cojamos el cepillo, acordaros, y cepillamos. Cojamos el cepillo y cepillamos. Las rayas, todas las rayitas. Recordad, vamos a ver rápido, así. A ver cómo sale espumilla. Del betadine. Y nada, voy a ir cepillando. Fijaros este lado ya. Estas dos placas. Mirad estas dos placas, si se nota ya. Mirad. Vamos a cepillarla bien y volvemos. Fijaros, toda esta parte del caparazón ya está dada. No le hayan restos prácticamente del hongo. Y he dejado este lado, este cuadrado, este lado para que se vea el betadine. Ese lado no le he dado, ¿vale? Ese lado no le he dado, ¿vale? A estos dos. Seguirá, si se ve, pero lo que sí, se verá el rojo del betadine. La hemos recuperado, ¿eh? Mirad el colorcito. Ya lo tiene ahí. Va a faltar darle por debajo. Y le vamos a dar también por la boca. Vale, la cojeremos y la haremos por ahí abajo de la boca, con el cepillo. Pero la hemos recuperado, amigos y amigas, con betadine. Mirad. Voy a frotarle y a quitarle este lado, ¿vale? Ok. Mirad cómo ha quedado después del cepillado. Impresionante. Estaba negra, no sé de al color que era, pero era por el betadine que tenía. Y todo el sustrato que se le había pegado. Aunque yo la metí con el betadine seco. Bueno, siempre tiene más adherencia la tierra, el sustrato, a un caparazón sucio que a un caparazón limpio. Este caparazón está súper limpio. Y lo que sí que he notado es, por debajo de la boca, todo esto que tiene más blanco, aquí. Pues le he dado unas pinceladas de betadine con el pincel, con el cepillo, por aquí. Pero bueno, esto yo creo que se le va a ir. Ahora ya dejándola bien sequita, bien limpia. Dado por abajo y todo, fijaros. Es una pasada el antes y el después, ¿eh? Es una pasada. Nada, vamos a dejarla aquí que se hidrate un ratito. Ya me alegro por ella, que no tiene nada en el caparazón. Y a ver si lo de la boquita no es nada y se le va. Empieza ya a salir más, que ya estamos en primavera. Y ahora con un poquito de betadine, le damos debajo de la boca, fijaros, ahí, he puesto betadine en el cepillo y le damos con el betadine debajo de la boca. Podemos sacarle la cabeza, si saca la cabeza del todo, cogemos de la mandíbula y ya tenemos su cabeza cogida. Y le damos un betadine, frotando pero sin pasarse. Vale, ya le hemos dejado el betadine impregnado. Ahí lo vemos. Ya le hemos dado con betadine en la barbita, mirad cómo se deja, para que se quede el betadine ahí impregnado, por si acaso fueran hongos también esto, no sea el color suyo. Se deja el betadine y ahora la dejamos secar y hasta así tal cual la dejamos en la jaula. Aquí os dejo con estas preciosas vistas de esta, en teoría, futura nabulensis, entre comillas, por los dos puntitos que tiene aquí. Pero al final, mirad, por aquí está saliendo otra vez un poquito de hongo. Le podemos dar con el cepillo. Rascamos. Vamos a dejar todo el caparazón. Entonces con betadine. Ahora, el cepillo lo limpiamos. Limpiamos el cepillo. Haciendo círculos. Y que quede bien limpito, no veamos nada, ningún rastro de hongo así blanco, normalmente suele ser blanco, por eso sabía que era hongo y se va con betadine. Muy bien, ya la tenemos allá seca, con el betadine en la barba, como estáis viendo, y la dejamos en su sitio. Muy bien, la dejamos ahí, que disfruten de un baño de sol, y fijaros que maravilla. Hasta la próxima, amigos y amigas.